Deontay Walder, el temido bombardero de bronce de la división de los pesos pesados, ha hecho un acuerdo super millonario en las tierras árabes en donde muy pronto tendremos una super cartelera, en donde Walder protagonizará el evento contra Joseph Parker este 23 de diciembre, y que después de eso no tiene ningún problema de enfrentar a Francis Engano, el excampeón de los pesos pesados de la UFC, quien tras su actuación ante Tyson Fury, Walder ha detallado que eso hará más auténtico el combate entre ambos, y que si le gana el día de mañana a los fanáticos no van a poder decir que le ganó un bulto, cuando a este tipo en realidad le pesa la mano y también puede boxear, Walder dijo, Se suponía que Francis y yo íbamos a pelear primero antes que Fury, pero debido a las circunstancias no sucedió, Pero es genial, porque era mejor para él, porque se ha hecho un nombre dentro del boxeo, hasta el punto de que está emocionando a la gente con una pelea con gente como yo, en este caso sobre este combate se ha hablado sobre el usar reglas del MMA, pero honestamente como ya ha sucedido en diversos combates, al final todo se reducirá a las reglas del boxeo, y más con la disciplina y la emoción que tiene Francis Engano ahora mismo, quien en realidad desde que inició en los deportes de contacto siempre soñó fue con ser un boxeador, Ciertamente el bombardero de bronce ha recuperado mucha de la confianza y tal vez mucho del ego que le había hecho perder el rey de los gitanos Tyson Fury cuando lo venció en dos oportunidades, y ahora hoy por hoy se atribuye que tanto Gerbonta Davis como Saúl Canelo Álvarez deberían de hacerse a un lado en cuanto al término del rostro del boxeo y dejarle ese lugar a él, puesto que está peleando con tipos de 20, 40 y hasta 50 libras por encima de él, y eso es algo que no cualquier peleador está haciendo o en resumidas cuentas nadie lo hace dentro del boxeo, Diontei Walder criticó que ahora muchos peleadores dicen llamarse y considerarse la cara del boxeo, solo por la popularidad que tienen, pero no es porque tengan la capacidad de subir a divisiones de verdadero riesgo o de luchar contra un peso pesado porque saben que no pueden hacerlo, mientras que un peso pesado pudiera pelear contra un peso más chico sin problemas, y eso los hace ser superiores y estar en otros niveles de fuerza, por supuesto el mexicano Saúl Canelo Álvarez ha intentado subir y reinar en otras divisiones en donde ha tenido éxito viniendo de su división natural, hasta que tocó las 175 libras y se vio limitado, pero según Walder eso no se compara con subir y pelear contra un peso pesado como él, ya que no le duraría ni dos asaltos en el ring, por supuesto es de recordar que en algún momento de la ilusión del mexicano, él mismo había detallado que incluso tenía la capacidad de vencer a Oleksandr Usyk, y que era un combate que le parecía atractivo, hasta que Dmitry Vivol lo hizo pisar tierra y lo bajó de esa nube atmosférica en la que estaba flotando el llamado rostro del boxeo, Diontei Walder ha mostrado sin duda alguna mucha mejoría con su nuevo entrenador Malik Scott, con quien espera poder volver a la cima de la grandeza de la división de los pesos pesados, en donde era hace tan solo unos años el verdadero rey de la misma y que fue destronado por Tyson Fury, los fanáticos por supuesto sueñan con el combate ante Anthony Joshua en el que sin duda alguna, sería una pelea multimillonaria que cualquiera pagaría por ver.